Lucas Celarayán guió a los tigres para estrenarlos con un triunfo en el Apertura 2018 ante un León que fue de más a menos en el Volcán. El chino fue la figura del encuentro al anotar un gol y dar la asistencia para el 2-0 con el que el cuadro felino obtuvo su primera victoria del torneo. Mauro Bocelli estuvo a punto de abrir el marcador al once de acción, pero Nahuel Guzmán se empleó a fondo para madar el esférico al tiro de esquina. Rodolfo Cota también tuvo una buena intervención al 14, tras atajar un tiro de Rafael Carioca desde fuera del área. Acciones del partido de tigres contra León, ya media pero al 38, tigres abrió el marcador gracias a un golazo de Celarayán, quien anidó el balón en el ángulo superior derecho tras cobrar un tiro libre por izquierda. Al 57 de tiempo corrido, el chino mandó un centro desde la derecha que conectó Gignac, con la cabeza, para el 2-0 que a la postre sería el definitivo. Lucas Celarayán celebrando su anotación contra León, ya media todavía al 85, el León tuvo para acortar distancias, pero Bocelli voló su disparo. Con este triunfo, tigres llegó a 28 partidos sin perder en el estadio universitario. Solos vence a Chivas en Tijuana, el uruguayo José Ignacio Rivero rompió un empate y le dio a los solos locales un triunfo de 2-1 sobre Chivas que disputó su primer encuentro con el paraguayo José Saturnino Cardozo como su entrenador. El argentino Juan Lucero adelantó a Tijuana a los 53, pero José Carlos Van Ranking niveló las cosas a los 59 antes de que Rivero lograra el tanto de la victoria a los 76. Cardozo reemplazó en el puesto al argentino Matías Almeida, quien se fue del equipo por diferencias con los dirigentes en los fichajes del equipo. Jugadores de solos celebrando una de las anotaciones, ya media con la victoria, solo se une a Pumas, Cruz Azul, Monterrey y Tigres, como equipos que lograron triunfo en la primera fecha. En esta nota, Tigres UANL Victoria León Liga MX solos derrota Chivas Apertura 2018. ¡Gracias!